¡Hey, damitos y caballeras! Un influencer me acabó de escribir por WhatsApp. Vamos a ver lo que me dice. A ver, invitémoslo. ¿Es él? ¡Come on! Y te destruyo. ¿Qué es lo que me tenías que decir, brother? Es que te tengo una propuesta muy épica. ¡Ojito! A ver, dímelo, crack. Algo que no te lo esperas. ¡Hola, carnalitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Cracks, este video está súper, súper épico. Este influencer me hizo una apuesta que ni yo me lo imagino. Así que vete el video completo, crack. Además, si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Y bueno, vamos con el video. ¡Hey, damitos y caballeras! Un influencer me acabó de escribir por WhatsApp. Vamos a ver lo que me dice. A ver, invitémoslo. ¿Es él? ¡Come on! Y te destruyo. ¿Ojo? ¡Hola! ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué es lo que me tenías que decir, brother? Es que te tengo una propuesta muy épica. ¡Tengo miedo! ¡Ojito! A ver, dímelo, crack. Algo que no te lo esperas. Uy, 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 si es de mamacitas. Muchas gracias, brother. ¿Por qué es lo que un hombre hace? No, en este caso no es de mamacitas. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¿No? Entonces... ¡No! Adiós, brother. ¡Mi corazón tiene pura calidad! No, mentira, gente. A ver, a ver... ¡Ey, ey, ey! No, no, no. Es algo más séptico todavía. A ver, ojito. Sí me agrada. Se trata de un PvP. ¿Un PNP? Sí, sí, sí. Mira, déjate explico. Ahora sí viene lo chido. Te voy a jugar un PvP a lo que tú quieras, el arma que tú elijas. Pero si yo te gano, tú me vas a recargar diamantes. Cinco mil. ¡Uy, es muchísimo eso! Sí, sí, sí es mucho, pero... Si tú me ganas, yo te voy a dar mi cuenta. ¡No! ¡Tu cuenta! ¡A la bestia! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¡Uy, yo, yo! Algo bien. Este está... ¡Uf! Amigo, pero... ¿En serio me vas a dar tu cuenta? Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de mí. Vamos por los cinco mil diamantes. ¡Venga, va! ¡No hay huevos! Uy, se ve que estás muy confiado. Dime, ¿juegas en PC? Sí, sí, pongo en PC. ¡No! ¡Maldición! ¡No! Tengo miedo. Bro, pero dime, no sé. Es que en verdad me da mucho miedo. ¿Será que te acepta el PP? ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Sí, sí, acepta, Lore. Tengo como tres días que no juego. ¡Abro, manquillo! ¡Perfecto! Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Entonces, vamos a darle. Ahora sí, que se venga lo chido. Algo bien. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Calvo! ¡Algo bien! ¡De nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Toca, toca cumplir Dale, crack Uy, que buena, ya me enviaste Por WhatsApp Ya, 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 te la estoy enviando No, gente Él sí cumplió Miren, cracks, yo con mucho gusto Le acepto esta cuenta y la rifo aquí en mi canal Pero no sé, brother, en serio No te puedo aceptar esta cuenta Es demasiado chetada, además eres Influencer de Free Fire O hagamos algo, mira Sortea tu cuenta, tu canal de YouTube Chicos, para los que quieran, vayan al canal De Tello, aquí en la descripción, te dejo el link Y nada, Tello, muchas gracias por este PVP, y estuvo súper épico Pero en serio, no lo puedo aceptar Y nada, ahora sí, me voy Soy Kissbrod, un loco de YouTube Y bueno, un poquito loco de tu corazón Bye, bye, chicos, los amo, los quiero mucho Y Tello se despide Nos vemos, gente, ahí los espero Pues si quieren la cuenta, vayan y chequen Allá, en la descripción Bye, bye Chau, 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 chau Baby, I ain't bangin' by the rules Tell me, wow I don't wanna know you Why you want to know This is my love